Primer Round Segunda pelea de esta velada Un regreso también de Jonathan Vergara después de haber sido noqueado Lo que decimos que va a suceder también en la pelea estelar Fue Vergara a Brighton allá en Reino Unido Peleó contra Tommy Walsh y lo noquearon en 4 Hoy quiere volver entonces a la senda del triunfo Y regresa con este peleador boliviano con récord positivo y noqueador Comentario de María Lespinosa Suena la campana, campanita Vamos con las acciones de la segunda pelea del día de hoy Primer asalto, el boliviano Un buen cross Chacón que anda de negro y blanco De amarillo anda el argentino, el chiquito Vergara Primera de cambio Un buen boleador Carlitos Cirusta Marial Espinosa Les habla Andrés Bermúdez Desde Argentina Buen combate Invito al boliviano Upa, izquierda Parte de Chacón Son grandotes Aquí hay potencia Muy bueno Muy bueno A ver, a ver Lo que se viene Parejo Un combate un poco más pausado Pues son boxeadores más pesados Y bueno, ahí Qué buena mano Un rodillazo que casi le dio con ese movimiento Pero donde esta falta de velocidad De combinaciones largas La vienen a cubrir con potencia Por eso están los dos cuidándose tanto En la distancia de que llegue un golpe Genial Domina el combate Cuidadito Ya viendo el argentino Tratando de mantenerlo alejado Pero el boliviano buscando esa mano de poder Que ponga cifras definitivas Se quejaba de un golpecito de Coneco Vergara Viene el argentino Mano derecha con potencia Ay, ay, ay Va con todo Izquierda también Que conecta Ay Buena guardia Mira que tranquilo se le ve La respiración Que maneja No está agitado el argentino Y por el otro lado Buen ramo Ya se ve un poco de desesperación De tratar de llegarle Rápidamente A la humanidad Del rival Gancho de izquierda Ya que Chacón pues ha terminado Sus combates Por nocaut Gancho de derecha Y es lo que está buscando aquí Que una mano le haga el trabajo Lo domina 35 segundos La domina Ya envió un aviso No, Vergara Que era importante Imponer ya un poco de respeto Sobre todo en este primer asalto Está buscando esa mano derecha Que ya sabe que Un buen ramo Que sintió su rival Muy bien Excelente Va a terminar el primer asalto Nosotros nos preparamos Para hacer una pausa Y regresar con mucho más Con este viernes de buen boxeo Segundo round De esta velada del día de hoy Viernes de buen boxeo Comenzó Es la segunda pelea del día de hoy Un buen cross Los grandotes salen a escena El local es el chiquito Vergara Un buen voleado Adelante anda el boliviano René Josías Chacón Que anda de blanco y negro Bien De amarillo anda El local Buen combate Acompaña a Marial Espinosa Y también mi compinche Carlitos Sirusta Les habla Andrés Bermúdez Bueno el round anterior Fue un round claramente Para Vergara Con la derecha Y después un volado de izquierda Que llegaron netos Chacón por momentos Muy desordenado Cuando quiere ir al frente Despega los pies del piso Hay que entender Que la fortaleza De los golpes en el boxeo Vienen de ese rebote En las rodillas Pero hay que tener Los pies bien asentados Entonces quizás Un poquito de calma No le vendría mal A Chacón Porque él sabe Que tiene la pegada Alejo Jab de parte De Vergara En una caja de pólvora Se está combatiendo aquí La potencia Cross de izquierda Quizás no No tanto No tanto lo técnico Si no esperando ese golpe Que pueda acabar la pelea Hay mucho movimiento Intenta la mano derecha De nuevo Vergara De nuevo Vergara No encontraba a su rival Que se movía 1'30 todavía Mitad de asalto Claro Muy bien Excelente Pero el que sigue Pero el que sigue Teniendo actividad Al menos con ese jab Y que no le deja De pensar ofensivamente Es Vergara Que en este momento Se lleva un jab De refilón Otro que tiene La guardia Muy abajo Buena guardia Golpecito bajo Se quejaba Vergara Buen round Creo que se escucha La voz del Será del chino Excelente Gancho de izquierda Gancho de izquierda Gancho de derecha Segundo round Lo domina Derecha que buscaba Chacón No podía Impactar a Vergara Al chiquito Eso Se está viendo Un buen combate Un buen round Muy bien Excelente Bueno va a terminar Este asalto Número 2 Para el encuentro A ver quien pega Más fuerte Último Tercer round Vamos al tercer capítulo Comenzó El ombliguito De esta batalla La número Dos De esta Un buen cross Cartelera El local Es el chiquito Vergara Del otro lado Un invicto Boliviano Que llegó Con 3 y 0 Otra victoria Por René Josías Chacón Y en el tercer round Mariale De esta Nueva batalla Chacón Lo hizo un poco mejor En el round anterior Pero al final Quien está llegando Con manos Precisas Fáciles De ver Para los jueces Porque Por momentos Si estremece En la humanidad Del rival Pues es Vergara Para mí esto va A 20 y 18 Muy bueno Dos rounds A 0 Ujuy Que bola Muy bueno Para el argentino Pero vamos a ver Si Chacón puede Ajustar Y que tanto Le va a durar La pila A Vergara Con ese jab Porque los pesos Pesados Se cansan más Andar Cargando Longitas extras Andrés Ahí arriba Parejo Bueno Buscaba Chacón Ahora es Vergara Que trata de Aprovechar el momento Del fallo Cross derecha Cross izquierda Carlitos Irusta Excelente Pero como le va Querido Con pinche Y ahí estoy Vea Ustedes Fui a buscar Algo Y no pude Encontrar nada Domina el combate Ahí lo escuchamos Ahí lo escuchamos Me perdí yo mismo Me perdí yo mismo Claro Pero me parece Que me perdí Bastante acción Muy bien Sí señor Lo extrañamos Estos Segunditos Estos Estos minutitos A ver Ya un poquito Más de cansancio Mariales Ya se nota Un poco más De cansancio ¿No? Por el jab Que ha estado tirando Vergara Constante Buena guardia Para mantener Fuera de distancia A Chacón Ya no se ve Que los golpes Vayan con tanta fuerza Ahí debería de aprovechar Chacón Pero yo lo sigo Viendo Un poquito Estar Contrante Excelente Sin tirar muchos golpes Gancho de izquierda Gancho de derecha Bueno Lo domina Mover un poco Ahí la cintura La domina Chacón Para no ser un blanco fijo Que se queja ahora El boliviano De un Golpecito de conejo Se está viendo Un buen Compatible Recta final del tercero Un buen round A ver Porque cuando ha llegado Profe Vergara Con esa mano derecha El chiquito Si ha hecho daño Otra vez la intentaba Se ve Bueno Viene el final Del round Nosotros nos preparamos Para hacer Una Pausita Y ya venimos Con mucho más Cuarto round De hoy Comenzó Vergara De Argentina Y el boliviano Chacón Un buen cross Que llega con buenas credenciales Porque llega invicto A la batalla Pero que ha sido Un pleito bien justo Un buen boleado Bien Buen combate A ver A ver Midiéndose de nuevo Ahí en el centro Del cuadrilátero Hay bastantes Imprecisiones Por momentos ¿No? O estoy Viendo otra pelea Muy guay Muy guay Muy guay Él lo está midiendo Lo mide Pero Lo punta demasiado Valejo Alejo El de Vergara Pero lo curioso Es que eso basta Para que Chacón No se decida A entrar Han sido Pocas las veces En las que ha Alpinado A tirar Combinación Chacón Y Vergara Le han ganado Así los episodios Con ese jab Constante Y luego metiendo Dos o tres derechas A fondo Que le hacen La faena De los tres minutos Muy cansado Domina el combate Muy Sí, ¿no? Está muy cansado Chacón 1'30 todavía Claro Conectado ahora La derecha En contragolpe Cuando atacaba Vergara Conectaba esa derecha Y parece que La sintió Vergara Queda todavía Salto Ayayay A ver lo que se viene Tienen poder Carlito Tienen poder Sí, claro Estos Mastodontes Dicho en el buen sentido De la palabra Siempre son peligrosos Buena guardia Buen round Tiene la presión El boliviano Excelente Upper Gancho de izquierda Gancho de derecha No tira a las manos Quizás si está muy cansado Debe estar muy cansado Y no Respeta el poder También, ¿no? También, claro Sí, sí Uy, ahora es Vergara Que está conectando Quedan 30 segunditos Lo está midiendo El argentino Va con la mano derecha Un buen round Se está despegando La publicidad Del ring Ayayay Y ha sido una cuestión Sí Es un tema No comió puento El referí Publicidad No, ahí va un patrocinio Ahorita le van a ir a cobrar Al Chino Maidana Me regreso mi dinero Cuidado que el boliviano Lo hace retroceder Y va con todo Ahora también el chiquito Vergara Va a terminar el asalto Quinto round Nos pasan algunas cosas Cada grado Te pesa una tonelada En el alma, ¿no? Bueno Un buen crowd Firmo, profe Sí Sí, sí Buena peca Imagínate con este tonelaje Estos tonelajes A mí me pasó Que bueno Tengo que decirlo Y no por excusarme No fue un tema de preparación Sino bueno Una cuestión física De salud Pero yo estaba Para pasar del quinto Al sexto round Sentada Y decía Es que ya no voy a salir O sea Qué necesidad De estar haciendo esto Ya no puedo levantar las manos Toda esa guerra mental Y cuando menos pensé Ya me habían levantado Y ya estaba yo En el centro del ring Muy bueno Muy bueno Muy bueno Un poco que tienen Se mandan con todo El boliviano es peligroso Cross derecha Cross izquierda Excelente Genial Domina el combate A ver Y los dos apuntan a la cabeza Y los dos apuntan a la cabeza Y los dos apuntan a la cabeza Sí, sí Sí Claro Ya puede ver Mide distancia Excelente Otra vez va Vergara Con la mano izquierda Le anuncia mucho La mano a la derecha Buena guardia Excelente Excelente Uppercut Peleando lo de afuera Gancho de izquierda Gancho de izquierda Gancho de izquierda Gancho de derecha Suficiencia Claro Muy bien Gancho de izquierda Gancho de izquierda Guau Y a Vergara Como que ya va a terminar Excelente Porque como no está Recibiendo mucho castigo Pues se estira A las manos Y aunque sigue siendo Peligroso El golpe Sexto round Pero sin mayores variantes Tampoco buscando Siempre la cabeza Y están cansados Bueno No hace falta decirlo Un buen cross Vamos para el último salto El sexto Vergara de amarillo De negro y blanco Anda Chacón Compañía de Carlitos Cirusto Y de Marial Espinosa Les habla Andrés Bermúdez Bien Buen combate Busca conectar Con esa izquierda Gancho Con el boliviano Gancho 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 Y decidió salir O todo o nada Lo que pueda Darle el cuerpo De posibilidades A Chacón Tiró buenas manos Ninguna Que haya llegado De una forma clara A la humanidad De Vergara Pero si le empieza A poner frenos Cuando va bien Claro El asunto Acá me parece Que es En una pelea Así Pareja y cambiante Por lo menos Tirar más golpes ¿No? Valejo Trabajar un poco Para los jurados Tirar Tirar aunque sea Con errores Pero fácil decirlo De buena mano A veces Los guantes Pesan toneladas Cross de derecha Cross de izquierda Como que aprendió Que esa era la distancia Vergara Más allá de que si El boliviano Recorta y conecta Con quizá La mano izquierda Ha sido peligrosa De él Pero de aquí Vergara lo trabaja mejor Domina el combate Sí Tal vez Mucho golpe cruzado Y poco ascendente ¿No? Claro Y el ya Pillar El ya de Vergara Claro Excelente Vamos atrás Ajá Buena guardia Bueno Último minuto De la pelea Bueno Bueno No puede agarrar Le pone con el bailecito El show ahora El boliviano Se ríe Excelente Le hace la finta Con la derecha Me río Porque son tantas Las instrucciones No sé de qué tanto Se queja Chacón Incluso Hablándole Ahí a Vergara Pero bueno Aquí lo que hay que hacer Es tirar las manos Y si hay un Algo ilegal Es el referé El que va a intervenir Claro Claro La derecha Que conectaba ahí Vergara va a terminar El asalto Último segundito Se intenta el boliviano Mano izquierda Que llegaba con potencia Ayayay En la recta final De la pelea Se ríe Vergara Pero lo sintió Lo sintió El golpe Termina el combate El segundo Del día de hoy Ayayay Tarjeta del señor Juan Carlos Palmieri 59-55 Tarjeta del señor Jorge Gorini 59-55 Tarjeta del señor Sergio Jiménez 60-54 Todas A favor del ganador Por decisión Unánime De Santa Fe Argentina El chiquito Vergara Con la victoria 6-1 Ahora su récord Como profesional